Música Desde Ciudad Guayana Con más música nueva Más mezcla sin límites Solo por aquí hört la deloteca Lo quieran o cosa No lo quieran La noche soñé yo contigo El amor que perdimos El amor que tanto he sufrido Y ahora soy perdido Tú me decías que me amabas Pero en mi empalga tú me engañabas Tú dices que nuestro amor ha fracasado Tal vez no sabes cuánto te amé Pero siempre lloré Aunque tú nunca, mi amor, no hayas notado Tus labios me decían te amo Tus ojos me rechazaban Por eso es que hoy mujer ya no te creo Yo te amé, te adoré, no te quiero ver Y sufrí hasta el fin, yo te quiero ver Yo te amé, te adoré, no te quiero ver Y sufrí hasta el fin, yo te quiero ver Yo veamos una noche amando y la otra peleando Y aunque todo seguía igual, pasaban los años A pesar de tus engaños, tú me diste un milagro Sufrí todo en tu vientre, que más amo Yo te amé, te adoré, no te quiero ver Y sufrí hasta el fin, no te quiero ver Yo te amé, te adoré, no te quiero ver Y sufrí hasta el fin, no te quiero ver DJ Gómez, Mauricio, the number one de Guayana Yo te amé, te adoré, no te quiero ver Tanto amor, tanto cariño, ¿para qué? Si me traicionaste Y sufrí hasta el fin, no te quiero ver Todo lo que fue un sueño, se ha convertido en una realidad Y sufrí hasta el fin, no te quiero ver Tú me decías que me amabas, pero tus ojitos me rechazaban Es amar Trilife La triloteca Un anochecer en el mes de abril Fue la historia Puro Trilife Y te vi brillar Sola frente al mar Tan hermosa Pura merma Merma Algo de fuego había en tus ojos Algo de fuego había en tu cuerpo Me dejé llevar Por la soledad Tu dulzura Fuimos hasta el mar Quien iba a pensar No eras libre Algo de fuego había en tu cuerpo Que nos llevó hasta la locura Mujer prohibida Mujer prohibida Amor de otro Si es que me arrastra hasta hacía la locura Del cielo al infierno De tu cuerpo a la luna Amor de otro Mujer prohibida Amor de otro Que te arrastra hasta hacía la locura Tu pecho a la luna Del mar a tus ojos Amor de tonto Puro Trilife Pura merma Quien iba a pensar Esa historia azul De novela Iba a complicar Tu felicidad Y la mía Algo de pena Que te arrastra hasta hacía la locura Mujer prohibida Amor de otro Que te arrastra hasta hacía la locura Del cielo al infierno Mujer prohibida Del mar a tus ojos Del mar a tus ojos Amor de tonto Mujer prohibida Mujer prohibida Amor de otro Y es que te arrastra hasta hacía la locura Del cielo al infierno El mar a tus ojos Mujer prohibida Mujer prohibida Mujer prohibida Ven perdoname Y ahora Tómame Tómame Nena Tómame Se que piensas diferente Tu no sabes que se siente Y ahora Tómame Nena, tómame, nena, tómame, sé que existe una salida, nena y suena a mi esta herida, perdóname, yeah. Aquí está lo nuevo, aquí está, Triline, la Triloteca. Vente por favor, busqueme una salida, no, si tú no estás aquí me matas la melancolía, y siento que el corazón me está en la tienda, y siento que también muero por dentro. Ven y sálvame mi amor, ven y perdóname, que quiero ver tu risa, quiero tocar tu piel. Y ahora tómame, nena, tómame, sé que piensas diferente, pero no sabes que se siente. Y ahora tómame, nena, tómame, sé que existe una salida, ven y suena a mi esta herida, perdóname, ven perdóname, perdóname. No te equivoques, no te equivoques, Diego Galé, Carlos Cabo. Tómame, 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 déjame sentir tu piel, que yo te quiero con el alma, ven regálame la calma. Tómame, 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 sedúzame mujer, y ahora tómame, nena, tómame, sé que piensas diferente, tú no sabes que se siente, tú no sabes que se siente, y ahora tómame, nena, tómame, sé que existe una salida, ven y suena a mi esta herida, perdóname, ven perdóname. Si entendieras que cuando te miro, esta soledad se ahuyenta, en mis ratos más felices, tu presencia siempre cuenta. Si entendieras que cuando me escuchas, mis palabras salen tiernas, si es que tú es mi sonrisa, se refleja la inocencia. Si entendieras que nunca, dejaré de amarte, que mis horas tristes, son cuando no estás aquí. Si entendieras que el tiempo, no podrá borrarnos, que en tus pensamientos, siempre yo estaré. Esta es la biblioteca con la que todos tienen que ver, y la que no tiene que ver con nadie. Trilay, la triloteca, la triloteca, la triloteca, la triloteca, la triloteca. Si entendieras que nunca, dejaré de amarte, que mis horas tristes, son cuando no estás aquí. Si entendieras que el tiempo, no podrá borrarnos, que en tus pensamientos, siempre los recuerdos, te hablarán de mí. En tus pensamientos, siempre los recuerdos, te hablarán de mí. Si entendieras que nunca, dejaré de amarte, que no podré vivir sin ti, que no sé cómo decirte, he nacido para amarte. Si entendieras que nunca, dejaré de amarte, que cuando en ti pienso, te deseo, me matan las ganas de estar contigo. Si entendieras que nunca, dejaré de amarte, que en tus pensamientos, siempre los recuerdos, te deseo, me matan las ganas de estar contigo. Si entendieras que nunca, dejaré de amarte, que en tus pensamientos, te deseo, me matan las ganas de amarte, que en tus pensamientos, siempre los recuerdos, te hablarán de mí. Esta miniteca viene en tres deliciosos sabores, luz, sonidos y espectáculo, Freelife, la triloteca. Necesito un amor que me atienda y me llene de besos, caricias, ternura y me vea su amor, su corazón. Necesito un amor que se entregue a mí por completo, que me lleve al cielo y me dé calor, con su pasión. Necesito un amor tan completo, que genera envidia, que me dé felicidad, y que me haga volver a amar. Necesito un amor que no tenga rencor en su pecho, que no sea malo por lo que le han hecho, y mi pasado quiera olvidar. Necesito un amor tan completo, que genera envidia, que me dé felicidad, y que me haga volver a amar. Necesito un amor que me enamoré, que me enamoré, que me enamoré. Necesito un amor que me enamoré, que me enamoré. Necesito un amor que me enamoré, que me enamoré. Un amor tan completo que genera envidia, que me de felicidad y que me haga volver a amar Necesito un amor que me lleve a vivir a un mundo lejos de aquí, tengo de alegría, que me alegre la vida Un amor que esté dispuesto a entregarse al amor como yo Sin temor Yo necesito un amor que me enamore, que me enamore Yo necesito un amor que me enamore, que me enamore Yo necesito un amor Que me enamore, que me enamore Yo necesito un amor que me enamore Que me enamore Escuchase lo mejor de la salsa, al estilo original de... Three Line, la trilogía perfecta El marco de mi corazón se encuentra hundido, tú lo has dejado sin latidos No sabes cuánto te extraño Tu partida me ha causado tanto daño, y mi dolor se ha expandido hasta lo más infinito Y todas las palabras que me enamore, y todas las palabras se las lleva el viento Me encuentro triste en un desierto, y tú estás tan lejos Y ahora, solo quiero llorar Esta historia sin ti, no tendrás un final, jamás Solo y triste, ya no puedo vivir Desde que te fuiste, mi corazón ya no quiere latir En un instante pienso y lo recuerdo todo Tus tristezas, tus penos, tu sonrisa y tus ojos Y no puedo imaginar que nunca volveré a tenerte Pues daría todo por verte Siempre serás mi amor y mi fuerte Y ahora, solo quiero llorar Esta historia sin ti, no tendrás un final, jamás Solo y triste, ya no puedo vivir Desde que te fuiste, mi corazón ya no quiere latir Se fue y solo quedé Se llevó parte de mi ser Y aunque la quise detener, ella se fue No me he querido resignar Quiero pensar, imaginar Que aún me ama y algún día ha de volver Sufrirte en soledad Llora por alguien que no está Lo peor que puede suceder Cuando se ama, cuando se ama Darse al dolor y abandonar Esa esperanza que nos da En no querernos resignar A vivir solos Al sufrir de soledad De amargura y dolor Mejor quiero pensar Que en su camino Esperará por mí Si he llorado por ella Por ella No lo puedo evitar Me ha dolido perderla Si he llorado por ella Por ella Es difícil vivir Sin ella Si he llorado por ella Si he llorado por ella Por ella No lo puedo evitar Ella ha sido mi estrella Mi estrella Caería Sound Producciones Leo Inversiones W CD Music Y el triple uno doble siete Alejandro Rote Presentamos en forma exclusiva Dreamline Sufrir de soledad Llorar por alguien que no está Lo duro que puede suceder Cuando se ama Hacia el dolor y abandonar Esa esperanza que nos da En no querernos resignar A vivir solos Sufrir de soledad De amargura y dolor Mejor quiero pensar Que en su camino Esperará por mí Si he llorado por ella Por ella No lo puedo evitar Me ha dolido perderla Si he llorado por ella Por ella Es difícil vivir Sin ella Si he llorado por ella Por ella No lo puedo evitar Ella ha sido mi estrella Mi estrella Dreamline Talidezco ante tu mirar Me desmorona tu sinceridad Siento mi alma casi despegar Al sol ajeno a la realidad Contigo el tiempo se deja llevar Hasta los límites en la verdad Me conmueves, me llenas, me abrigas, me calmas Sentí Sentí Mi alma entre tus manos Mi alma entre tus manos Sentí Sentí Me guiaste mis pasos Hacia ti Calvaste el miedo Hoy mi moto es perfecto Escuchando tu voz Logro ver más sana Vencí el tormento Me acrobico en tus sueños Alimentas mi fe Eres mi despertar Te cifraste toda mi verdad Abriste puertas que quise cerrar Me has dado fuerzas para continuar Mil motivos para amarte más Digo el tiempo se deja llevar Hasta los límites en la verdad Me conmueves, me llenas, me abrigas, me calmas Sentí Mi alma entre tus manos Mi alma entre tus manos Sentí Me guiaste mis pasos Hacia ti Y además del miedo Hoy mi moto es perfecto Escuchando tu voz Logro ver más sana Vencí el tormento Me acrobico en tus sueños Alimentas mi fe Eres mi despertar Freelive La minimeja Mauricio Gómez El DJ Juntos formando La combinación perfecta ¿Acaso vas a decirme ¿Acaso vas a decirme que junto a él Dile a él? Dile a él que ya no lo quieres Que has pensado en dejarlo Que has encontrado en mí Lo que nunca imaginaste Dile a él que ya no lo quieres Porque tú le temes Que ahora seré yo Que el amor te llen Que en las noches cuando estás con él Te estás en mí Quieres enloquecer Y que no puedes arrancarme de tu ser Vivo en tus pensamientos y en tu piel Porque tú le temes Porque tú le temes Dile a él que ya no lo quieres Que has pensado en dejarlo Que has encontrado en mí Lo que nunca imaginaste Dile a él que ya no lo quieres Porque tú le temes Que ahora seré yo ¿Quién de amor te quiere? Llegándote a los ojos Juraría Freelance Que tienes algo nuevo que contarme Catriloteca Empieza ya mujer No tengas miedo Lo máximo Quizás para mañana sea tarde De Ciudad Guayana Quizás para mañana sea tarde Freelance ¿Y cómo es él? ¿En qué lugar se enamoró de ti? ¿De dónde es? ¿A qué dedica el tiempo libre? Pregúntale Pregúntale ¿Por qué ha robado un trozo de mi vida? Es un ladrón Que me ha robado todo ¿Y cómo es él? ¿Y cómo es él? ¿En qué lugar se enamoró de ti? ¿De dónde es? ¿A qué dedica el tiempo libre? Pregúntale 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 ¿Por qué ha robado un trozo de mi vida? Pregúntale 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 ¿Por qué ha robado un trozo de mi vida? Pregúntale 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 Me estoy quedando, como agua entre los dedos te sigue yendo Como humo de cigarros te vas evaporando Pasivo y perdido, triste y confundido Enredado entre recuerdos Pasivo y perdido, más que dolorido Sin ti no soy el mismo No te vayas, eso duele, quiere mucho el corazón No te vayas, quedo triste, quedo solo Sin tu amor Como espuma en la corriente Te alejas de mí Yo rogándole a tu pido Que no me deje así Que no me deje así Como agua entre los dedos te sigue yendo Como humo de cigarros te vas evaporando Pasivo y perdido, triste y confundido Enredado entre recuerdos Pasivo y perdido, más que adolorido Sin ti no soy el mismo No te vayas, eso duele, quiere mucho el corazón No me vayas, quedo triste, quedo solo Sin tu amor ¡Pero no! Como agua entre los dedos Así no juego ¿Quién te está viendo? Como agua entre los dedos Quedo solo, solo, solo Y sin consuelo Como agua entre los dedos Me reclama el corazón ¿Quién te está viendo? Como agua entre los dedos Dice que ruegue por favor Profesionalismo Creatividad Y originalidad Real Life Único Ya te olvidé Vuelvo a ser libre Vuelvo a ser libre Una vez Vuelvo a volar Hacia mi vida Que es tan lejos Y prohibido Para ti Ya te olvidé Ya estás muy lejos de mí Tú lograste cogerirme Lastimarme Y convertirme En no sé qué Me atrabaste Me tuviste entre tus sueños Me enseñaste lo inhumano Y lo infeliz que puede ser Te fingiste exactamente enamorada Aunque nunca me has amado Yo lo sé Me dijiste que jamás Podría olvidarte Que después ir a robarte Y a decirte Bésame Yo luché contra el amor Que tenía y se fue Y ahora Ya te olvidé Me atrabaste Me tuviste entre tus manos Me enseñaste lo inhumano Y lo infeliz que puede ser Te fingiste exactamente enamorada Aunque nunca me has amado Yo lo sé Me dijiste que jamás Podría olvidarte Que después ir a robarte Y a decirte Bésame Yo luché contra el amor Que tenía y se fue Que ahora Ya te olvidé Y piensas que puedes venir Cada vez que se te antoja A perturbar Mi felicidad Triline Déjame decirte No es así No te creas No te creas Una diosa Es mentira Forma de amar La triloteca Que pensabas tú Que sería yo Quien esperaría por ti Toda la vida Que mi amor Estaba intacto Para ti Que olvidarías Que me hiciste sufrir Te fuiste con él Jamás lo entenderé Y pensaste Y pensaste remediarlo Solo con volver Que tal vez Te garras De la duele amor Que no entregaría De nuevo el corazón Pues ya soy feliz Lo tienes que entender Vivo enamorado De una gran mujer Que como te comunicas Con Triline Llama a The Manager Master Kelvin Cardea Al 0414-867-3868 O si no A nuestra línea fina 0286-717-8492 Quien te compran Lo todo Tal vez como lo dejaste Pero lo ves Que equivocada estás Déjame decirte No es así No te creas Una diosa Es mentira Tu forma de amar ¿Qué pensabas tú? ¿Qué sería yo? ¿Quién esperaría por ti? Toda la vida Que mi amor Estaba intacto para ti Que olvidarías Que olvidarías Que me hiciste sufrir Te fuiste con él Jamás lo entenderé Y pensabas lo que me hiciste Y pensaste remediarlo Solo con volver Que tal vez Te caras Te la duele amor Que no entregarías Que no entregarías Préstame atención Préstame atención Hoy te quiero hablar Se te nota la tristeza No lo aguanto más Me hace daño amor Que llegues a pensar Aunque sea de a poquito Que todo fue verdad Mírame otra vez Dime cuánto crees Lo que dice Aquella gente cruel Solo intenta separarnos Y tú los amas Voy a demostrarte Cuál es el tamaño De mi amor Free line Y solo siénteme No permitas que la duda Nos pueda vencer Cuando se ama de esta forma No queda nada que perder Si tú y yo podemos dar Más de lo que ha sido hasta hoy Y solo siénteme Vas a ver que nuestro amor Es fuerte y quiere florecer Echa a un lado las palabras Que te hace daño corazón Ven abrázame y no temas Y solo siénteme Abriloteca Y solo siénteme No, no permitas que la duda Te deje vencer Cuando se ama de esta forma Hay pocas cosas que perder Y solo siénteme Vas a ver que nuestro amor Es fuerte Siénteme Las cartas ya están echadas Dejemos todo a la suerte Y solo siénteme Pero que mira Aunque triste y dure Es nuestra historia Sabes que te tengo en mi mente Te deje en mi memoria Y sígueme Y sígueme Y solo siénteme No permitas que la duda Nos pueda vencer Cuando se ama de esta forma No queda nada que perder Ven abrázame y no temas Y solo siénteme Y solo siénteme Adolescentes